Buenas noches, bienvenidos. Esto es Diario de Medianoche. Polémica por la edad de inimputabilidad de los menores. Varios funcionarios expresaron la necesidad de debatir el tema tras el asesinato de un hombre frente a su hijo. Además, habló el padre del chico asesinado en el robo de la camioneta. Este jueves despidieron los restos de José Luis Quispe, el chico asesinado en el robo a la camioneta. No hay detenidos, pero esperan que estas imágenes ayuden a identificar a los asesinos. Este es el momento en el que los delincuentes pagan el peaje de General Rodríguez. Entonces la camioneta ya era conducida por uno de los ladrones. Minutos después, pasa el Nissan Tida Blanco, que llevaba a la familia como rehén. Y aprovechando la marcha lenta del vehículo, ahí vemos al Nissan un poquito después, el tío de la víctima, el tío del chiquito que matan después, se arroja para pedir auxilio. Después de eso, José Luis, el jovencito, recibió un tiro en el tórax y fue arrojado, herido del auto junto a su papá a la vera de la ruta 28. El chico murió poco después. Como viven la familia en Santa Cruz, la mamá se enteró por la tele de lo que había pasado con el nene. Y su padre, que presenció todo, quiere creer que habrá justicia. Cuando mi hijo se está desvaneciendo, querían que me tire también. Bueno, que me tire, yo no podía dejar a mi hijo ahí. Entonces paran y me ponen el revólver a mí en la espalda, casi a la altura del cuello, bajate, bajate. Y yo quedé agarrado de mi hijo y se baja el que estaba manejando el auto, el petiso, lo tira a mi hijo ahí en la ruta, me lo tira en el costado de la ruta. Otra víctima de un delito aberrante es el chiquito de 11 años que vio cómo asesinaban a su papá para robarle el auto en Tolosa. Y el presunto autor del crimen tiene 15 años, así que irá a una granja para menores. La polémica por la edad de imputabilidad se revivó con este caso. Yo no puedo creer, si hay una cárcel para que estén encerrados, ¿cómo no habrá un instituto para que estén encerrados? Por lo menos en un año que se reduque un poco, que se desprenda de la droga. Hoy existen todas las herramientas legales para que los jueces, aquellos que son peligrosos para la sociedad, estén en la regla. Que no sea imputable, no implica que pueda estar en la calle caminando como si no hubiera pasado nada. Creo que hay un vacío legal porque la sociedad requiere que haya algún tipo de norma que regule esta situación, más allá de poner en prisión o no, o de castigar o no, sino para tener reglas claras para poder cómo la justicia y la sociedad lleva adelante los procesos con los menores que estén en conflicto con la ley. No discutimos, escondemos una realidad, escondemos una realidad criminal, escondemos que el delito aumenta, aumenta porque no lo dicen las estadísticas, lo vemos en los expedientes que cada vez tenemos más, aumenta la violencia en todas las formas de comisión criminal. Se niega la incidencia de la droga y del consumo masivo de estupefacientes en casi todas las conductas violentas.